más sinceramente yo no puedo creer las fotos que yo me tomaba antes y bueno sabrositos como estará bien en el título y vamos a reaccionar a mis fotos antiguas a las fotos más bañadas que yo tenía legal cuando estaba realizando apoyo más que tengo que hacer algo con estas fotos en el mundo porque ya no van a encontrar a ningún lado ya todas las borré solo las van a ver en este vídeo así que espero que lo aprovechen y que que no le den like ni comenten ahí va la intro producción la intro no 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 en los aborositos para ella espero que estén bien ahora sí vamos a empezar con la primera foto yo creo que vamos a empezar un poco suave suave para ustedes porque para mí fatalísimo empecemos con la primera foto y la primera foto es esta primer comentario vean las tenis o sea eran unas no sé no sé eran unas hamburguesas unas lanchas no no sé o sea el perro que siguiente foto esta foto fue cuando yo estaba en séptimo claramente se ve mi cara de niño o sea fue hace fue hace cuatro años bueno yo me tomaba la foto tipo así no sonreía ni nada o sea mi gesto era y ya ah bueno si pueden notar tenía ya el perro ráceo o sea en la anterior foto esta esta tenía el pelo colocho y en esta tengo el pelo ráceo o sea en esta nueva un cambio por esta foto todo el mundo me hace bullying y es la que más encuentran porque esta foto está en Facebook se los juro que después de este video la voy a borrar y es esta foto vean el celular o sea creo yo creo yo que ese celular era como una computadora o sea se abría así y se texteaba así la pantalla estaba acá y bueno mi pelo era súper corto o sea seguía sin sonreír qué son estas fotos por dios siguiente foto llegó un punto de mi infancia donde yo siempre quise estar en los scouts pues pasé la mayoría de mi infancia y pasé unos 5 o 4 años en los scouts esta fue una foto no me acuerdo de qué año fue en el 2012 o sea estaba en sexto año de escuela vean esa sonrisa de mami estoy en los scouts no puedo con mis fotos weón ¿qué es esta foto? ooo corta corta en esta foto ya estaba un poquito más grande esta foto fue en el 2015 o sea tenía unos 15 años o sea hace 3 años fue esto bueno pues no tengo nada más que decir díganlo ustedes en los comentarios y listo que fotos weón empezamos con las fotos con personas o sea yo antes no me tomaba fotos muy seguido como lo hago ahora ahora me tomo fotos antes me tomaba fotos con personas o sea con tipo amigos con amigas con familiares esta es una foto que me tomé en jacob en el 2016 creo o sea hace 2 años puedes ver que todavía yo no sonreía o sea eras tipo así yo creo que todavía tengo son lentes una foto así o sea mis cejas vean mis cejas eran así no lo puedo creer nada de decir del más detrás ¿verdad? siguiente foto es una foto muy conocida por todo el mundo es una foto no es una persona muy conocida por todo el mundo esta foto la quiero dejar para el final pero antes quiero ver como éramos nosotros de pequeños o sea esta foto fue en el 2013 tapemos la cara del primero ahora sí veanme a mí ya sonreía ya no hacía las cejas así pero por Dios ¿qué es esa cara? dos cosas uno o parece que tengo tierra dos o eran muchos granos o sea de ahí gracias a Dios que yo no tengo esos 5487 granos que tenía en la cara ahora sí es momento quítele esa caquita a esa imagen Dios listo bueno esto fue una foto ya más después de que yo cuando estaba en los scouts o sea esto fue una foto del 2016 ahí en el 2016 yo me acuerdo que fuimos a un museo quiero que vean mi cara de chiquito o sea yo cuando estaba en octavo y en noveno tenía una cara de chiquito o sea vean mi cara era mi cara como de ya no era la cara de felicidad de mamá estoy en los scouts ahora es como de madre ¿qué hago aquí weón? seguimos con las fotos como amigos esta foto creo que muchos se van a reír y por eso creo que la voy a dejar para el final en esta foto se puede apreciar apreciar un estilo único o sea todos en Costa Rica tuvieron la etapa los madres o las mujeres tuvieron la etapa de ser chatas de ser morfayosos de ser swaggers un swagger es esto eso es ser un swagger pues para mí esto era ser un swagger a la cuenta de tres uno dos tres ¿qué me ha pasado a mí por la mente con esta foto? el gorrito el gorrito la camiseta los pantalones y para hacerla poco o sea yo seguía con los zapatos así no sé en qué año fue esa foto pero el pie de foto decía ricos ricos ¿verdad? no quiero que comenten no quiero que digan absolutamente nada para que vean el cambio esta fue una foto de cuando yo estaba en séptimo la primera que les enseñé vean bien esa es una foto de cuando estaba en noveno y ahora esa es una foto de cuando estaba en décimo hay un cambio total o sea mucha gente me ha dicho que bendita pubertad para finalizar este video para finalizar para finalizar con las fotos de este video pues mucha gente me dijo que pusiera esta foto en este video y es porque mucha gente se burla porque yo me tomaba fotos así con mis compañeros en sexto o sea esos son mis compañeros en sexto año sí y este era yo tomándome fotos en sexto año sí mis compañeros bendita pubertad ya sin más burlas sin más que reírse de mí quiero decirles que sobre todo por hoy ese fue el video de hoy esas fueron las fotos de hoy esa fue la burla de hoy para mí espero que les haya gustado el video ya saben darle like compartir con el perro con el gato con su sobrino con su tía con su hermano con su prima con su mamá con todos los que quieran pero compártelo recuerda suscribirte aquí abajito si no lo has hecho nunca tomarte fotos así como las tomaba yo con un burrito en la boca o con un burrito en la cabeza recuerda no usar tenis así y no ser swagger producción como les dije espero que les haya gustado el video así que aquí damos todo por finalizado esto fue todo por hoy yo creo que ya lo dije como mil veces producción pasenme al libreto que no me sé lo que sigue quería agradecer a todas las personas que me han puesto un mensaje ya sea por whatsapp por facebook por instagram por donde les dé la gana hasta por humo diciéndome apoyándome diciéndome que sigue haciendo videos que mis videos son muy graciosos que les gustan montones recuerden que cada fin de semana voy a estar subiendo cada video esta fue la primera reacción de mi canal pronto haré bromas pronto haré vlogs pronto haré ¿qué más haré? producción retos challenge haré de todo mi canal aquí estará abajito el canal de Kian y Tips el canal de Gravyn Vargas el canal de Steve Murillo que son la gente de mi squad con los que voy a estar haciendo videos si no soy yo solo estaré haciendo con ellos espero hacer videos también con ustedes que tengan un feliz inicio de clases no verdad y pues nada chao chao madre creo que este video con esas fotos no lo voy a haber hecho chao